¿Cómo se puede entregar a pobres del campo? ¿Quién puede vendérsela a otro? Pero ese otro que la compre puede ser cualquiera, pero no puede comprar varias de esas fincas, varias UAF, que se llama la Unidad Agrícola Familiar, porque la acumulación de baldíos está prohibida, porque lo que pretenden las normas es que los baldíos solo se les entreguen a pobres y que se mantengan en la órbita de la economía campesina. Bueno, eso hace unos años hubo un escándalo, porque el doctor Carlos Urrutia, embajador en Washington, se inventó un truco legal para violar la norma de la acumulación. Y acuérdense que hubo un escándalo grande, por ejemplo el caso de Cargill, una transnacional gringa que tiene 61.000 hectáreas acumuladas ilegalmente. Entonces, finalmente esta ley la llamamos Ley Cidres Urrutia o Urrutia Cidres. ¿Por qué? Porque la Cidres es unas áreas que van a crear en últimas para empezar a darle viso de legalidad a las ilegalidades de los clientes del doctor Carlos Urrutia y de otros distinguidos abogados. Entonces, esta es la primera cosa que es muy grave. Y para hacerlo se inventaron cosas peores. Entonces, se inventaron que los campesinos, el derecho del campesinado social sobre las tierras baldías ya no se va a respetar, porque esas tierras baldías se las van a concesionar o arrendar, no entregar en propiedad, pero concesionar o arrendar, que es otra manera de ocultar que se las van a quitar los campesinos. Y en esta ley Urrutia Cidres permitirá arrendarles o concesionarles a cualquier magnate nacional o extranjero 50.000, 100.000, 200.000 hectáreas, lo que sea. En unos contratos que los detalles no se conocen. Y para seguir con el asunto del ocultamiento, entonces se inventaron que esos magnates se asociarán con campesinos. A los que involucrarán en esos negocios. Pero eso ya se sabe, porque ese es el esquema de Cargill en África y el de Indopalma en Colombia, que son asociaciones como las de las mulas y los jinetes. Un campesino asociado en algún contrato de esos dijo, pasé de campesino a jornalero. O sea, que es el despojo total a los derechos del campesinado y además en beneficio de unas asociaciones, que son unas falsas asociaciones, unos falsos positivos para acabar de maltratar a la gente sencilla.